Vos avísame, eh. Avísame. ¿Estamos? Este es mi mejor perfil. Buenas noches, buenos días, buenas tardes mis queridos amigos barionautas. Hoy, la tercera entrega de esta nueva temporada, la primera, de Barionauta. ¡Chum! 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 Recorriendo los barrios, imaginando y viendo esas rarezas, esas cosas que los hacen únicos. Vos, ¿conés algo único en tu barrio? Llámame. Llámanos y la producción se te dije rápidamente, corriendo donde vos nos digas. En esta oportunidad, nos llamó Hilda, de la ciudad de Besa Vista. Y nos contó una historia increíble, que pasaremos ya a ilustrar. Nos dirigimos a una esquina, donde en las alturas se juntan las palomas. Ahí vamos. Estamos en el lugar de los hechos, en vivo y en directo. Acá vemos una paloma sola, posada en un cable. Y enfrente podemos ver una bandada de palomas que miran, conversan, chusmean. Son las ex palomas mensajeras ya jubiladas. Y la paloma de enfrente es una ex paloma de la paz. He ahí la discriminación o bullying. Sí. Ellas miran y no se banca mucho a la paloma de enfrente. Eso nos dicen los vecinos que siempre observan que la paloma está sola. Porque es una engreída, eso dicen las palomas, eso dicen los vecinos. Bueno, y esa es la noticia de esta paloma. Se autodiscrimina, se va en el cable de enfrente. Ahí vemos el exclusivo, como una paloma mensajera se acerca a entablar un tipo de conversación. Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estará mi amor? ¿Me arrodizo a los pies de mi amante? Me levanto, constante, constante. ¡Palomita! ¡Palomita! ¿A qué barrio me dirigiré la próxima vez? ¡Sí, sí, sí, sí! Espero sus mensajes, sus anécdotas, sus personajes, para poder subirlos a Barionauta. ¡Chum! ¡Chum! Nos vemos, amigos, en el próximo capítulo de Barionauta. ¡Gracias!